San Antonino Castillo Velasco, tierra de costumbres y tradiciones. En San Antonino Castillo Velasco se lleva a cabo la mayordomía de Domingo de Ramos, en el cual las personas de la comunidad obsequian a la imagen del Divino Maestro lo mejor de sus cosechas de este año. La imagen es llevado a las afueras del Panteón Municipal donde las personas llegan con sus ofrendas para obsequiarlas. Y así de esta manera existe la creencia y la fe que recibirán la abundancia divina a través del trabajo diario. Las personas donan lo mejor para este día, pues en San Antonino Castillo Velasco es tierra de agricultores y artesanos y muchos oficios más. Voy a mencionar al señor Félix y al señor Gaspar, son personas que ayudan a decorar a la imagen del Divino Maestro, pues ustedes serán testigos de esta obra majestuosa de arte efímera, pues al llegar al Templo Católico todos estos arreglos y obsequios serán subastados al término de la misa. Las fiestas enaltecen la identidad de cada pueblo, constituyen su tejido social y contribuyen al fortalecimiento de los vínculos colectivos, ya que la fiesta requiere de un modo u otro la participación de todos los habitantes de la comunidad y aun de los que ya no residen en la misma, y tienen como fin, independientemente del religioso, fortalecer los lazos sociales y adquirir y refrendar la identidad comunal. La fiesta indígena contribuye por tanto a la articulación y cohesión de la vida comunitaria. La ciudad es del otro lado Ahora sí para el comercio unos , la tierra и las Son de la tierra el O ¡Suscríbete! 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 ¡Lemántele! 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 Avancen, por favor, avancen, avancen. Avancen, por favor, 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 avancen. Avancen, por favor. Avancen, por favor, avancen. Avancen, por favor. Avancen. 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 Avancen, por favor, avancen. 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 1.800 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 Gracias.